Bienvenidos a la rueda de prensa de esta Copa Centroamericana de CONCACAF. Estamos en la rueda de prensa del día menos uno de partida entre el CAI y el Port de la Dioda. Entonces, nosotros el profesor Frankie Narváez y Martín Beléndez conocen la dinámica, se introducen y hacen sus preguntas. Arrancamos. Bueno, hoy día profesor. Se llama El Macualín para la Bitácora Deportiva y el RPC Radio. Bueno, profesor, han sido días un poquito convulsos para el CAI, convictivos por lo que sucedió la semana pasada. Sin embargo, está esa tarea de ganar y esperar. ¿Cómo se está tomando eso en estas horas? ¿Qué tal, buenos días? Sí, bueno, realmente, como lo dices, un resultado de visita que no esperábamos, no lo teníamos planteado. Pero bueno, deportes son las cosas. Nosotros nos toca mejorar la cara, ¿no? La cara del equipo. Somos un equipo profesional que siempre va a salir a ganar. Y nos toca mañana plantear un buen partido. Sabemos que es un rival que de inicio siempre complica. Y se ha quedado más bien en los segundos tiempos. Entonces, hemos verificado algunas cosas de ello. Y, bueno, esperamos salir y dar lo mejor y sacar los tres puntos. Aquí la pregunta para Martín y luego para el profe Martín preguntarte, ¿cómo está el estado anímico del equipo? Sabiendo que pudieron lograr la victoria en el torneo local, pero sí, obviamente, con esa deuda pendiente en el torneo internacional. Pregunté por el estado anímico de los compañeros. Y, profe, la clave. ¿Cuál sería esa clave para el día de mañana? Bueno, primeramente, dale, gracias a Dios. Creo que el equipo está concentrado, mentalizado. Se ha trabajado de la mejor manera. Como yo el profe, quizá el resultado no era el apropiado, pero... Venimos a casa a sacar un resultado positivo y seguir trabajando de la mejor manera. Sí, con respecto a tu pregunta, bueno, mantener la dinámica de juego del CAI, lo que venimos haciendo en la última temporada, equipo rápido, con buenas finalizaciones, y tratar de mantenerla durante los 90 minutos. Creo que nosotros, incluso en el torneo local también, nos está costando un poco. Por parte, dejamos de jugar, y eso es lo que estamos trabajando para que exista más lo que es el fondo deportivo y poder lograr las victorias con menos problemas, como bien dice. Profe, ciertamente las posibilidades son bastante escasas, pero ¿qué considera usted que no se hizo o se dejó de hacer en esos primeros dos encuentros, o sobre todo el segundo, y que de pronto el colectivo terminó descuidando para poder pensar de que se podría llegar con una posibilidad un poco más amplia en estos dos últimos juegos de casa? Sí, creo que por ahí tuvimos dos o tres oportunidades más de ser contundentes, y no nos fuimos. Se nos escapó un penal, claro que le comentaron a Imar Modelo. De repente, no cayó en el momento preciso, pero sí, la jugada americaba que se le pitara, pero bueno, es cosa de fútbol. No pudimos ser contundentes, y tampoco traer el empate, que bueno, como viste, al final del partido nos cae ese gol que no se esperaba. Creo que por ahí el empate nos mantenía con total vida dentro del torneo, pero bueno, es así, se sale a ganar, a empatar o perder. Nosotros nos desconcentramos y nos equivocamos, ¿no? Preguntarte también, Martín, como representante también de esa base nueva de jugadores, como decir jóvenes, ya sí ha salido o se han emigrado muchos de esos jugadores del CAI de años anteriores de ese tricampeonato. ¿Cómo son esas lecciones que han aprendido ustedes, como representante de esa camada jóvenes del nuevo CAI, que podemos decir entre comillas, que están en este torneo internacional? Y, profe, también la parte de la mente. Muchos aficionados piensan que por ser un equipo de Belice debe ser una goleada automática. ¿Cómo hacer que eso no contagie al jugador y de que estén enfocados en ese resultado? Bueno, la verdad, es un grupo sano, una familia que lucha día a día. Creo que el grupo está unido, mentalizado, los jóvenes. Creo que están haciendo un buen trabajo y toca seguir trabajando, toca seguir trabajando de la mejor manera. Bueno, realmente los dos equipos estamos en el solo de la tabla. Estamos claros que existe deuda con otros fanáticos, con nosotros mismos. Y simplemente trabajar, ¿no? Trabajar concentrado. No podemos desesperarnos, como te dije. Es un equipo que inicia bien y, bueno, si lo logramos sorprender, anotar temprano, creo que por ahí se nos pueden ir abriendo las puertas. Pero saldremos a un partido normal. Sabemos que a ellos les gusta atacar, son rápidos. Y tomar las precauciones, bueno, buscar los tres puntos. Para Martín, bueno, llegando al club, después de la cosecha de éxitos que ha alcanzado el equipo del CAI, pero ahora se han encontrado con un presente distinto, un presente que hace que no se hagan nada a comparación de lo que ha decidido ese pasado exitoso que tuvo el CAI hace poco. ¿Cómo están tomando ustedes, los jugadores, esta situación? ¿Cómo están viviendo el hecho de lidiar con ese duro golpe de los primeros dos partidos? Y para el profe, en esa misma línea, ¿no? ¿Cómo ha sido tratar de hacer que el grupo entre en razón? Sabiendo que tiene las capacidades, pero ya las cosas no dependen únicamente de ustedes. Como he dicho, el grupo está trabajando de la mejor manera. Creo que quizás no se nos han dado las cosas en los partidos internacionales, pero tanto en lo local como en lo internacional hemos trabajado de la mejor manera. Quizás los resultados no han sido apropiados, pero el equipo está concentrado, mentalizado. Pero mañana será un partido difícil, como lo ha ido el profe, pero salimos a la cancha a sacar los tres puntos que son importantes para nosotros igual. Sí, bueno, realmente una cosa es el resultado y otra es lo que se intenta buscar. Nosotros, te hablo del primer partido con Olimpia, nosotros jugamos unos 30 minutos muy buenos. Hay cosas que no se hicieron, que vamos a hacer y creo que no viene al caso mencionarlas acá, pero sí me llevo esos 30 primeros minutos versus un rival que invierte para estar en la final de este torneo. Creo que fueron buenos y hay que darle más profundidad a eso. Con Antigua iniciamos bien, dejamos de mantener la posesión y eso nos afectó. Son experiencias que se nos dan, pero creo que no fue nuestro mejor partido, pero tampoco fue un resultado que de repente agultaba. Nosotros en el torneo local hemos hecho las cosas bien, ahorita estamos de primero en la tabla. Creo que es fútbol, como te menciono, salimos a lo mejor, pero a veces los resultados no se nos dan. Así que seguir, ser positivos, tratar de seguir ganando y mejorar la cara de lo que estamos haciendo en el torneo centroamericano. Recordemos la metrocultura. Si durante tu viaje en el metro prefieres escuchar música, jugar o ver contenidos multimedia de tus redes sociales, recuerda usar audífonos para respetar el viaje de los demás usuarios. Seamos conscientes.